Bienvenidos a todos y todas. Nos encontramos con Carol Rodríguez Gutiérrez, profesora invitada del Centro de Estudios Judáicos. Carol Rodríguez recibió su licenciatura en el año 2016 y su maestría en el año 2019 en estudios religiosos por la Universidad Internacional de Florida, en Estados Unidos. Actualmente es candidato a doctora por el Departamento de Religión de la Universidad de Florida. Su trabajo anterior se centró en los sistemas éticos operativos en la literatura didáctica Jane de la época medieval y sus intereses generales de investigación incluyen expresiones de identidad cultural y religiosa en comunidades transnacionales, narrativa didáctica y estudios sánscritos y de género. Su trabajo actual gira en torno a la preparación y consumo y reinvenciones de cocinas tradicionales como herramientas de comunicación a través de la cual la religiosidad y la identidad cultural pueden transmitirse y renovarse en comunidades transnacionales. Específicamente ella está explorando estos temas en los hogares Jane en el estado de Florida, en Estados Unidos. Muchas gracias, Carol. Muchas gracias por tenerme aquí con ustedes y por invitarme a tener esta conversación. Bueno, como primera pregunta para introducir nuestra conversación, ¿qué nos puedes decir sobre el jainismo en su sentido general y específicamente en el contexto de la India? Ya, a ver, yo creo que si uno le pregunta a un seguidor jain sobre su tradición, te va a decir que esa tradición siempre ha existido y siempre va a existir, pero en términos históricos es una religión, una minoría religiosa de la India que ha existido más o menos por 2.500 años. En términos de etimología, por ejemplo, este nombre jain está basado en la raíz verbal del sánscrito, que significa conquistar, entonces toda aquella persona que sea lo suficientemente madura de una manera espiritual y pueda lograr llegar a la liberación o al moksha, como es que ellos le llaman, es considerado un jina o un conquistador. Entonces esos seguidores, sobre todo los seguidores laicos, son llamados jain o los seguidores de esos conquistadores. También hay una distinción grande entre dos tipos de jain, los digámbara y los shvetámbara, que existe lo mismo en la diáspora que en la India. Los shvetámbara se les dice así como el, vamos a decir como el grupo blanco, les dicen, que shveta es el nombre en sánscrito, es porque siempre andan vestidos de blanco, regularmente con unos trajes de hilo, de algodón, mientras que los digámbara, que son el grupo celeste, les dicen, o el grupo del cielo, es porque regularmente usan menos ropa los monjes a la hora de meditar y hacer ese tipo de prácticas. Tienen distinciones entre sí en términos de las escrituras que aceptan y de los tipos de objetos que tienen consigo todo el tiempo. Pero bueno, existen de maneras diferentes y bueno, después vamos a hablar de eso fuera de la India en comparación con dentro de la India. Ahora, esto siempre ha sido una minoría religiosa, de hecho, dentro del país, ellos son como aproximadamente bajo 0.60% de la población total. Estamos hablando de tal vez unos 4 millones de seguidores en un país que tiene, no sé, 1.4 billones de personas. Entonces son un grupo bien pequeño, pero bien comunicado y con unas prácticas que han existido de manera bien importante en los últimos, en los últimos 2.000 años casi, ellos tienden a tener unas prácticas que le dicen Mahabratas, que estas prácticas son importantes lo mismo dentro del país que fuera. Mahabratas significa como mayores promesas o mayores seguimientos que tienen que hacer. Uno tiene que ver con decir siempre la verdad, que es Satya. Otro tiene que ver con Aparigraha, que es como no estar muy conectado con las cosas materiales. Asteya, que es no robar o ser una persona honesta en términos de negocio o en términos de trabajo. Estabra Macharia, que para ellos es bien importante, hay diferentes niveles, tiene que ver con castidad. Obviamente no es lo mismo para los monjes y las monjas, que para las personas laicas, pero igual es algo que se practica. Y la más importante es el ahimsa. Y yo creo que ese va a ser un tópico hoy recurrente en nuestra conversación, porque para ellos el ahimsa significa no violencia. Es todo aquel acto que uno haga para evitar problemas de violencia. No solamente estamos hablando como de matar a un animal o agredir a una persona, sino que también todo lo que tenga que ver con intención, con buenos pensamientos, con buenas maneras de hablar. Hay muchas cosas involucradas con esta práctica. Que bueno, al final, cuando hablemos de mi tópico, que tiene que ver con la cocina, es algo que se ve mucho lo mismo dentro que fuera del país de origen. Bueno, el yainismo es una tradición religiosa de la cual aquí en Chile se conoce muy poco, honestamente. No tengo conciencia de que existe un porcentaje o una comunidad articulada, quizás algún individuo en particular. Por tanto, bueno, si nos pudieras explicar en qué se diferencia el yainismo de otras tradiciones de la India, en términos de sus prácticas, sus creencias principales o sus objetivos espirituales. Sí, bueno, el yainismo son como, o crecieron o surgieron en un área llamada Gran Magadha, que es prácticamente lo que ahora mismo se conoce como el este, bueno, casi todo Bihar lo cubre, el este de Uttar Pradesh y también como si fuera el oeste de Bengal. Toda esa área sí era conocida antes como el Gran Magadha. Surgió como alrededor de los 600 a 500 antes de nuestra era y surgieron así como en un grupo de religiones que se llamaban Shramana, que son religiones que estaban bien enfocadas como en dejar el mundo material y prácticamente tener tapas o prácticas religiosas que lograran que uno alcanzara una madurez, disculpa, espiritual de una manera más rápida. Ahora, ellos son bastante similares con los budistas y los ayíbicas que también emergieron en esa área. De hecho, supuestamente se dice que el Buda y Mahavira, que fue el último líder, Jain, en esa época, fueron contemporáneos o existieron durante esta misma época en esta área, así bien cerca uno de los otros. Obviamente durante este tiempo también hubo un auge religioso muy grande en la India. Ahí fue donde se escribieron las Upanishads, donde se estaban desenvolviendo y desarrollando todas las diferentes filosofías indias. Y había muchas relaciones con las religiones védicas, que se les dice, ¿verdad? Porque no era el hinduismo, o como nosotros definimos el hinduismo hoy, es muy diferente a cómo se veían las diferentes religiones locales en aquella época. Entonces, ellos de nuevo tuvieron mucha comunicación con estas religiones hindúes, pero no creían en las Vedas. Entonces, ellos lograron tener sus propios libros, que se les decía las Agamas, o su propio canon, o los libros sagrados que se les dice en español. Había discrepancias dentro de los Shvetámbara y los Digámbara. Los Digámbara decían que el canon era más largo, que había más manuscritos, mientras que los Shvetámbara decían que no. Entonces, hay discusiones con eso, pero ellos tenían sus propias escrituras sagradas, que eran importantes. No estaban de acuerdo con la casta del punto de vista hindú. Tenían sus propios grupos también, pero como que rechazaban la casta. Y bueno, ahí si hay algo específico de lo que te puedo hablar, pues vamos por ahí entonces. Sí, bueno, acercándonos más a un tema contemporáneo, me gustaría saber cómo es la presencia Jane en la diáspora, ¿no? Fuera de la India. Y si puedes hablarnos sobre su presencia diaspórica en el mundo, y más específicamente en Estados Unidos, que es el lugar de investigación, donde tú estás desarrollando este proyecto. Sí, claro. Bueno, a ver, los Jains empezaron a viajar, yo creo, fuera de la India a finales del siglo XIX, pero de verdad tomó forma o empezaron a viajar más de manera contundente a mitades del siglo XX. Los grupos más importantes fuera de la India, por ejemplo, están en los Reinos Unidos, están en Canadá y están en los Estados Unidos. Yo creo que en los Estados Unidos, con la mayor cantidad de familias Jane, que llegan a ser como un aproximado tal vez de 1.200 personas por ahí, según el último censo. Ahora, yo quería hacer una distinción muy importante que hay entre los grupos dentro de la India y los grupos fuera. En los Estados Unidos, por ejemplo, que son las comunidades en las que yo me enfoco, en realidad la mayoría de las familias empezaron a mudarse en los años 60. Y esto pasó porque hubo un cambio grande en las leyes de inmigración durante esa época y más familias empezaron a llegar al país. ¿Qué es lo que pasa? Que en aquel entonces los monjes y las monjas, que son regularmente las personas a las que uno acude para hacer preguntas espirituales y para que de verdad te expliquen los textos sagrados, ya que la mayoría de los laicos no los leen muy a menudo, no podían viajar. Regularmente este grupo de personas casi nunca usa zapatos para no lastimar a los animales que estén en el suelo. No viajan de ninguna manera, no utilizaban ni autos, ni aviones, ni nada por el estilo. Entonces las familias que empezaron a mudarse durante este tiempo en la diáspora prácticamente tuvieron que crear una manera distinta de pensar en su religiosidad y de expresarla y practicarla sin la ayuda de los monjes. Ahora, a finales o a mitad de los 80 se hicieron ciertos cambios en los grupos monásticos para darle la oportunidad a estas personas a que pudieran viajar y entonces compartir su sabiduría con los laicos fuera de la India en realidad. Entonces es importante hacer esa distinción. Regularmente también las comunidades que están fuera del país como es una minoría tan pequeñita, por ejemplo en la Florida que es donde yo ejerzo así mi estudio de campo hay vamos a decir en el sur de la Florida unas 120 familias y algunas de estas familias son Digámbara y otras son Chvetámbara. Diferente con la India que por ejemplo la mayoría de las ciudades importantes tienen templos de las dos denominaciones eso es algo que no se puede hacer mucho en la diáspora. Así que la mayoría de estas comunidades comparten los espacios religiosos como los templos y de la manera que hacen distinciones es de cómo posicionan prácticamente sus imágenes y cómo estas son reflejadas depende si fueron patrocinadas por una familia Digámbara o por una familia Chvetámbara. Eso es algo que regularmente en la India no se ve. Y ahora me gustaría centrarme más que nada en tu investigación en este trabajo de campo que estás haciendo en el estado de Florida y preguntarte sobre la comida, los ingredientes y la cocina Jane en la diáspora. ¿Por qué esto es importante para esta comunidad y cómo refleja el tipo de religiosidad que tienen? Ya, a ver, la cocina es súper importante para la comunidad primero que todo porque los monjes y las monjas no cocinan. Este sentido de la jimsa o el sentido de la no violencia es algo que se transmite prácticamente en todo lo que hacen. Para ello, ellos tienen una jerarquía bien importante y bien compleja de todos los seres orgánicos que existen empezando por los microorganismos, así unicelulares, los microbios y ese tipo de cosas hasta los animales ya como los elefantes, los humanos los animales más grandes y hacer daño, lo mismo a un microbio, por ejemplo que una persona tiene un cargo kármico como que hace un daño kármico a la persona regularmente los monjes y las monjas evitan hacer ese tipo de daño y no cocinan. Ahora, la intención también es importante por ejemplo, cuando en la India que es algo muy particular cuando los monjes van a las casas a pedir que le den alimento las personas regularmente no deberían cocinar con esa intención porque cuando uno cocina para alguien o con la intención de alimentar a alguien uno está involucrando a esa persona en el daño que se está haciendo a la hora de cocinar Entonces, ellos tienen una lista de comidas tabúes por ejemplo, comidas que regularmente hacen más daño a la hora de ser cocidas que otras empezando por la carne eso es algo que ningún jain, lo mismo en la India que en la diáspora va a aceptar no comen ningún tipo de carne o ningún tipo de producto animal no comen miel de abejas hay ciertas discrepancias con otros tipos por ejemplo, la gelatina tampoco se come nada que tenga que ver con productos animales pero también en términos vegetales hay muchas cosas que no comen por ejemplo, todo lo que tenga que ver con tubérculo las papas, cualquier otro tipo de raíz nada que haya que sacarlo de la tierra y que matar a la planta para poder comerlo ellos lo comen lo mismo con frutas que tienen muchas semillas los higos son prohibidos hay ciertas frutas como la sandía la cual es un poco como que divide ahí a la comunidad entre si se puede comer o no así que las familias regularmente es importante lo que comen no solamente porque es bueno para ellos pero también porque tiene un peso kármico grandísimo entonces el saber qué es lo que se puede cocinar cómo se puede cocinar de qué manera yo puedo tratar de tener una como una comida que sea lo mismo nutritiva y también, bueno, nutritiva no solamente de forma biológica pero también de forma espiritual para ellos es súper importante ya, bueno y con respecto al enfoque esto en la comida, cierto y el proceso de cocción ¿hay diferencia significativa entre los yain de la india y de la diáspora? ¿y qué disparidades hay entre estos dos grupos? sí, definitivamente yo creo que estas diferencias a veces pueden ser hasta a nivel del hogar siempre es difícil como que tener una lista muy específica de cuáles son pero ha habido una diferencia grande entre el enfoque en la comida yo creo dentro de la india comparado con la diáspora empezando por ejemplo con los productos o los bi-productos animales ¿cómo vamos a decir? la leche y un ejemplo que yo siempre le doy a mis estudiantes es que por ejemplo cuando yo vivía en la india uno salía y uno sabía de dónde venía la leche que uno compraba la mayoría de las veces uno sabía la persona que te la vendía el lechero tenía sus vacas como que trataban muy bien a los animales se les cuidaba mucho entonces uno sabía de dónde venían estos alimentos y por eso no se consideraban dañinos en la india la mayoría de los yain toman leche comen mantequilla a veces comen queso paneer que es el tipo de queso que ellos tienen así como casero sin embargo en los estados unidos esto empezó a cambiar muchas de las familias con las que yo hablaba por ejemplo hicieron cambios drásticos en términos de pensar qué alimentos son menos dañinos a la hora de consumir por ejemplo una de las familias a las que yo fui le encantaban las papas que es algo que en la india no se come claro o bueno en las comunidades yain de la india no se come le gustaba cocinar con cebolla con ajo que también son como alimentos tabúes sin embargo renunciaron la leche y renunciaron la mantequilla y usaban aceite vegetal como solución porque ellos consideraban que los animales por culpa de la producción tan alta y de la demanda tan alta que hay de estos productos al animal se le trata muy mal o se le hace un daño entonces empezó esta práctica como de de no hacer daño se convirtió no solamente en una práctica espiritual personal pero empezó a convertirse tan bien como en un movimiento social como que ellos se identifican con su comida lo cual les es muy importante y una de las maneras que tienen de hacerlo es decir oye mira de la manera que yo cocino de la manera en que nosotros practicamos nuestra no violencia nuestra jimsa no solamente estamos haciendo esto por un problema espiritual lo cual es muy importante pero también lo estamos haciendo por un problema de defensa animal o por un problema de mejor sustentabilidad ¿cómo se dice esa palabra? sustentabilidad sustentabilidad lo cual se convierte en algo muy importante para ellos bueno me llama mucho la atención esto de que mencionabas tú de la disponibilidad de ingredientes ¿cierto? y cómo variaba en el caso de la India y del estado de Florida y me gustaría saber respecto de cómo se complementan con otras comunidades étnicas que viven en estos lugares ya sea en Florida o en California donde también la comunidad india es importante ¿no? si hay alguna una especie de cruce respecto de lo que vendría a ser quizás la comida latina respecto de la comida india sí bueno es interesante de la manera en que la comunidad jain se desarrolla en los Estados Unidos sobre todo en la Florida a veces el hecho de ser distinguido de otras comunidades de la India por ejemplo es importante para ellos sobre todo porque ellos comparten un montón de enlaces culturales con las familias hindúes en términos de prácticas como así de cada día de la manera en que por ejemplo las bodas son bien parecidas hay muchas sazones y muchas comidas que igual se se comunican entre ellas entonces para ello sus recetas y el enfoque que le ponen a la cocina o a la práctica de cocinar es muy importante hay también como inclusiones de nuevas de nuevos ingredientes y eso yo lo encuentro bien interesante yo me acuerdo cuando me empecé a interesar en esta en este tema yo tenía una amistad bueno compañera de la escuela en realidad que era de familia Jane y me acuerdo que nosotros por ejemplo siendo latinos nos encanta mucho el aguacate que usted le dice en palta nos encanta la palta y yo me acuerdo que yo le pregunté como que oye y la palta se puede comer porque nunca he logrado leer o encontrar este ingrediente en particular en los textos que he estudiado y ella me dice como que ¿sabes qué? no hay nada que nos hable a nosotros de la palta porque no es una fruta o no es un ingrediente que se use regularmente en los platos de nosotros de la India entonces en ese momento lo primero es preguntarle a los monjes o a las monjitas en realidad porque hay un porcentaje mucho más alto de monjas que de monjes preguntarle a ellas si es algo que se puede involucrar o que se puede añadir a las comidas de nosotros y a veces cuando no están presentes pues le preguntamos a nuestras mamás o a nuestras abuelas que son las personas que se encargan en realidad de conservar ese conocimiento de cuáles comidas son tabúes y cuáles no y también está como si fuera esta situación en donde las familias empiezan a considerar también las variables como externas el hecho por ejemplo de que sea diferente la manera en la que se encuentran los ingredientes que hay ciertos tipos de violencia que se ejercen en el extranjero que en realidad no se ejercen en la India y viceversa hay ciertas cosas por ejemplo la miel de abeja u otros tipos de ingredientes que existen o las papas o los tubérculos en el extranjero y que en la India no es necesario como que incluirlos en la cocina hay un número de familias por ejemplo de las que yo he entrevistado que han decidido de nuevo volverse vegetarianas sin embargo renunciar a todo lo que tenga que ver con las carnes hay otras familias que han decidido eliminarlo todo y volverse completamente veganas porque sienten que esa es la mejor manera de practicar su religiosidad entonces también todo depende hasta cierto punto de qué es lo que se decida a nivel familiar siempre y cuando se tengan cuanto las comidas tabúes así a gran escala claro bueno y uno de los temas importantes dentro de tu investigación por lo que he podido leer tiene que ver con el género cierto y por eso me gustaría saber cuál es el rol de la mujer en este contexto cierto siempre asociado mucho al tema de domesticidad y el tema de la cocina bueno al menos en muchas otras culturas y segundo dónde se encuentran en términos de sus expectativas de roles de género dentro de su propia comunidad y en el entorno diaspórico más amplio ya es de nuevo un tema bien interesante las mujeres en esta comunidad regularmente tienen la tarea de conservar esta información no solamente de forma religiosa pero de forma cultural hay una autora que a mí me encanta se llama Whitney Kelting y ella se ha dedicado prácticamente a estudiar este tipo de interacciones entre las mujeres y sus nuevas familias una vez que se casan y regularmente la práctica es en la India que cuando una mujer se casa tiende a mudarse con la familia de su esposo tiende a mudarse con su esposo a veces no son de la misma zona no son de la misma región y estas mujeres traen consigo muchas veces las prácticas de sus hogares y los introducen entonces a la familia del esposo y son responsables no solamente por ejemplo de hacer comidas nutritivas para su esposo y sus hijos pero también de hacer comidas que tengan la menos cantidad de peso cármico por ejemplo la menos cantidad de ahimsa que pueda hacer en los Estados Unidos por ejemplo muchas veces las mujeres se involucran también o se unen como que al ámbito laboral empiezan a trabajar también para ayudar en la casa pero siempre tienen en cuenta la cocina y es importante porque también ayudan a que sus hijos que la primera y la segunda generación de Jane Americans como se dice Jane Americano Indio logren conservar su identidad religiosa de una manera que se vuelve bien orgánica sí me llama mucho la atención eso de la importancia que tiene la comedia en poder traspasar la tradición de una generación a otra especialmente en el contexto de la viáspora bueno agradecerte por la posibilidad de poder conversar sobre esta comunidad y sus prácticas que no es muy conocida acá en Chile y por supuesto dejarte invitada a seguir involucrada en las actividades del Centro Estudio Juáico y de la Facultad de Filosofía y Humanidad sí por supuesto muchas gracias por tenerme acá y si hay alguna pregunta si hay algún estudiante que le interesaría conversar un poco más de estos temas o alguna recomendación de algún libro que les interese sobre esto mi email o mi correo electrónico es rodriguez.ca arroba ufl punto edu sí así que si quieren como que mandarme un correo y hacerme algunas preguntas yo estaría feliz de contestar lo que lo que quieran saber muchas gracias placer placer que le interese que le interese Gracias por ver el video.